Esta vez vamos a abrir un set completamente diferente a lo que estamos acostumbrados con el Estadio del Real Madrid. Un set increíblemente hermoso, una construcción inmensa y que luce simplemente muy pero muy bonita. Así que empecemos, este set cuenta con 5,876 piezas y tiene un precio de $349,99 dólares y euros. En México lo encontrarán por el precio de $8,499 pesos mexicanos, un set nada barato, sin embargo, amerita por la construcción. Este precio tiene unas piezas bastante buenas, una buena cantidad de piezas, el tamaño del set está muy pero muy bien. Incluso la caja, aquí podemos ver que es una caja inmensa, muy muy bonita. De esas cajas que simplemente quieres guardar para exhibirlas junto con el set, no lo sé, pero a mí me encanta. Este set va a estar disponible a partir del 1 de marzo de este año, así que vamos a abrirlo. Ok, espero que la caja quepa en cuadro. Como ya es costumbre en los sets grandes, vienen en cajas, entonces tenemos una caja dentro de una caja. Tenemos muchas pero muchas bolsitas. Sin duda un set que va a hacer muchísimo trabajo construir, vean nada más, tenemos una bolsita número 33. Jamás me habían tocado tantas bolsitas, si no me equivoco. Y no puede faltar el bello instructivo. Y no solo uno, sino dos instructivos. Están la verdad bastante bonitos, el arte me encanta. Una fotografía de una toma aérea que queda genial a una página completa. Se nota que le están poniendo muchísimo empeño a este tipo de sets, sets hechos para los fans. En este caso del estadio, del Real Madrid, de fútbol. La verdad es que está muy pero muy cool una línea de tiempo. Para que conozcamos un poco más de la historia, sin duda alguna me voy a dar el tiempo de leerla a detalle. Para analizar un poco la historia de este equipo, de este estadio. Me parece un valor agregado que le pone el ego muy muy bueno. También por ejemplo, conocemos aquí al equipo de diseñadores. Lo cual está cool ya que conocemos el proceso de cómo se hacen estos sets. Y por qué cuestan lo que cuestan. Qué tan fácil o difícil es el diseño. Y qué tanto es este reto de construir una belleza como este estadio. Vean nada más cuántas páginas son aquí. Son muchísimas y todavía nos faltaría este otro instructivo. Entonces se pueden dar cuenta que es un set muy completo y muy difícil. Ok, finalmente aquí está. No les miento, me tardé muchísimo más de lo que esperaba armando este set. Y bueno, fue a ratitos. Tardé como unas 2-3 semanas aproximadamente. Entonces sí, fue una construcción muy pero muy ardua. Armándolo en lapsos cortos de tiempo. Y es que es una construcción digamos un tanto compleja. Ustedes pueden apreciar que se parece mucho a la arquitectura. A este estilo que tiene la línea de Lego Architecture. Obviamente en este caso llevándolo más allá digamos a un set mucho más grande. A una construcción mucho más tridimensional. Con espacios muy muy bonitos. Vamos a explorar cada uno de los rincones de este bello estadio. El Real Madrid. Y es que realmente estamos ante un set muy pero muy bueno. El tamaño es más que perfecto. Por el precio como les digo creo que vale mucho la pena. Pueden ver aquí que lo tengo en una mesa de centro. Y luce espectacular. Queda muy bien con el tamaño de esta mesa. Yo lo dejaría aquí porque creo que le da un toque muy muy bueno. Va mucho con el estilo que tengo de decoración en mi casa. Va mucho con la mesa. Queda perfecto en esta superficie tan bonita. Y sí podemos ver aquí el inmenso tamaño que tiene este estadio del Real Madrid. Como les digo es un set con un estilo muy parecido a Lego Architecture. Llevado un estilo más tridimensional. Eso sí y es algo que me encanta. Detalles geniales que vemos tanto por fuera como dentro de este bello estadio. Tenemos por ejemplo estas placas impresas que dicen Real Madrid. Y esta parte me encanta. Es digamos una plaquita que se puede remover de esta forma. Y así tener un mejor acceso a los interiores de este estadio. En los interiores encontramos detalles bastante interesantes. Aunque puede ser un tanto repetitivo. Ya que bueno en la parte de los extremos. Es decir estas partes que simulan los asientos. Las butacas para la afición. Pues es la misma construcción en los cuatro lados. Una construcción déjenme decirles un tanto digamos difícil. Ya que poner esas plaquitas, esas piezas puede ser un poco hartante. Pero bueno todo constructor de Lego valora al final como queda el resultado. Y la verdad está muy bien hecho. Luce muy bonito. El color azul me encantó. Combinado con esa naranja para simular los espacios donde está la afición. Y por ahí también tenemos unas pequeñas impresiones que le quedan genial. Realmente la mayoría son stickers. Eso no me encantó. Porque si es un tanto difícil colocarlos. Sobre todo estos que son un poco más largos que dicen Real Madrid. Pero bueno con ya cierta práctica te acostumbras. Y la verdad es que le dan un toque extra que realmente me gustó. Tenemos acá unos cuantos más. De hecho se repiten en toda la construcción. Entonces es algo que bueno vamos a ver repetido muchísimas veces. Además de otros stickers por ahí que también están bastante bastante cool. Y un detalle extra que me encantó son unas letras. Real Madrid CF. Esta parte me encantó. Son como estas letras que se forman por la afición. Que se ven desde el cielo. Un detalle que es a pesar de que es muy sencillo y simple. Me encanta. Le da un gran realismo a este set. Entre otros pequeños detalles tenemos piezas increíbles con una impresión genial. Por ejemplo y la más destacable creo que es la placa de la cancha de fútbol. Una placa verde muy pero muy bonita con una impresión genial. Es una sola pieza y realmente es que luce genial. Una pues como textura impresa también por ahí. Que le queda bastante bien además de las porterías. Las pequeñas porterías no sé pero me encantaron. Son simplemente una pieza traslúcida con una impresión de la red. Y lucen de maravilla. Y bueno este set resulta una construcción bastante interesante. Ya que al estarlo armando digamos que se divide en cuatro. Como si fuese un pastel y lo partimos primero en esta mitad. Y después en esta para juntar todas al final. Entonces es una construcción como ya les decía un poco repetitiva. Sin embargo pues sabemos por qué es una pieza arquitectónica. En esta parte si es diferente tenemos estos como paneles. Disculpen si no soy muy conocedor de estos estadios. Tampoco soy tan aficionado al fútbol. Sin embargo pues sí valoro mucho como piezas arquitectónicas estos estadios. Está bastante bastante cool esta parte. Tenemos estos pilares que se repiten en los cuatro lados. Vamos a girarlo un poco para que vean también la arquitectura de este. Está muy muy bonito en serio. Por acá tenemos por ejemplo otro lado que bueno luce bonito. Luce muy estilo architecture. Muy lego architecture. Eso me encanta. Tenemos una arquitectura muy muy bonita. Y hay un lado. Este es el que más me gusta. Ya que se esforzaron mucho en ponerle ciertos detalles de entorno. Al igual que algunos otros sets. Este parece estar hecho a micro escala. Es decir una escala muy muy pero muy pequeña. Me recuerda bastante como ya lo he repetido mucho a Lego Architecture. O también algunos sets de Lego Creator Expert. Por ejemplo el Coliseo Romano. En este caso pues es el estadio. Y vemos algunos detalles a micro escala. Por ejemplo estos pequeños arbustos. O bueno más bien árboles. Unos postes de luz que son como estos palos de hockey. Un buen uso de ellos. Y aquí un trailer. Supongo que es el trailer o camión que trae a los jugadores del Real Madrid. O a los aficionados. Aquí está este letrero. Entonces no sé. Un set a una escala diferente. Que luce muy bonito. Si tuviera que definir este set en pocas palabras. Yo diría una construcción magnífica y hermosa. Creo que es la primera vez que armo un set de Creator Expert. Entonces la experiencia de hacer un set de este estilo. Más digamos pues para adultos. Más de exhibición. De coleccionismo. Yo diría que fue una experiencia increíble y alucinante. También es lo más cercano que he tenido armar un set de Lego Architecture. Y a un set de deportes. Porque nunca había tenido un set de este estilo. No soy tan aficionado al fútbol. Como ya les había comentado. Sin embargo no me parece que este sea un set para fanáticos del fútbol. Es como si dijéramos que los Lego Architecture únicamente son para arquitectos. O que por ejemplo los de superhéroes son nada más para los geeks o fanáticos de los cómics. Es para todo el mundo porque pues Lego es una marca universal. Y creo que este set refuerza ese concepto. No tienes que ser un aficionado al fútbol o al Real Madrid para que te guste el set. Sin embargo si sí lo eres pues también es un pequeño extra. Te va a fascinar como fanático. Pero bueno ya saben que para mí siempre lo más importante es su opinión. Así que díganme ¿qué les pareció este estadio del Real Madrid? Son fanáticos de fútbol y si es así son del Real Madrid. Les gustó este set y si no les gusta tanto este estilo de sets de fútbol. ¿Qué les parece como un set digamos de Arquitecto? Similar al Coliseo Romano o a otras piezas más arquitectónicas. No tanto viéndolo como fanático del fútbol sino como fanático del Lego. ¿Es un set que ustedes comprarían o les gustaría tener en mi caso? Yo les hubiera dicho que no. Sin embargo después de ver esta construcción es un sí rotundo. Me encantó. Fue una experiencia increíble y es un set que en mi colección sé que va a lucir genial. Así que leo sus comentarios. Ya saben que pueden apoyarme comentando siempre qué les parecen estos reviews. Revisando los otros sets de Lego que abrimos. Al igual que los videos de noticias Lego con las novedades más recientes. Pronto tendremos abriendo el set de Volver al Futuro el nuevo DeLorean. Así que no se despeguen de este canal porque se vienen sets increíbles. Yo soy su amigo de Vlogshow y nos veremos muy pronto con más sets de Lego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!